Hola, yo soy Lissi y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo la reseña de El secreto de la casa gris, escrito por Gabriel Armand Hugón. Me di cuenta en realidad, y ustedes se habrán dado cuenta por mis reseñas, que casi que no leo autores nacionales, lo cual está mal porque hay autores y autoras muy buenos en nuestro país y hay que fomentar la lectura nacional, que a veces lamentablemente se nos olvida. Miramos mucho para afuera y nos olvidamos de mirar acá adentro, así que sí, hay que leer más nacional. Hace ya unos meses terminé de leer El secreto de la casa gris, es un libro de la colección de Montaña Errante de fin de siglo. La verdad es que no suelo leer libros tan infantiles, este es un libro bastante infantil, como para 10, 12 años más o menos, capaz que incluso menos, y lo disfruté muchísimo, fue una historia que me gustó bastante, así que hoy quiero contarles de qué trata esta historia y qué impresiones me dejó a mí de 24 años haber leído algo pensado y dedicado y, no sé, como proyectado hacia un público mucho menor que yo. Entonces sí, quiero contarles qué me parecía este libro. El secreto de la casa gris nos cuenta la historia de Micaela, que es una niña que tiene 10 años, así que calculo que está como en cuarto o quinto del liceo más o menos. Va a la escuela, vive en Montevideo, sobre la calle Rivera, no sé si conocen, es una calle bastante movida. Y la verdad es que lo va a vivir en la escuela, tiene un grupo de amigos preciosos, pero los papás empiezan a tener problemas económicos, lo que los fuerza a abandonar su apartamento en Montevideo y mudarse a un barrio en las afueras de Montevideo. Entonces pasan de un ambiente super ciudad a algo más pueblo, más campo, más verde y desolado todo. Y entonces tenemos a Micaela de 10 años, mudándose cuando no se quiere mudar, intentando entender esta situación de sus padres, que entiende que la están pasando mal, que no tienen mucho dinero, pero aún así no ve sumamente necesario el hecho de mudarse porque es una niña y tiene 10 años, obviamente. Entonces Micaela empieza en una nueva escuela, no conoce a nadie, la gente no le habla mucho y lo que tiene esta protagonista es que es super curiosa y creo que es lo que hace que el libro sea tan entretenido porque ella un día va caminando por la calle y ve una casa toda destartalada, toda gris, misteriosa, con las ventanas y las puertas bastante tapeadas y da bastante miedo y, no sé, le parece sospechoso y empieza a ver que todo el mundo cuando pasa por enfrente de esa casa cruza la calle a la vereda de enfrente y después de que pasa esa calle sí vuelve a la calle anterior. Es como que, no sé, da un aspecto raro y misterioso y así es como empieza la historia. Micaela va a querer descubrir quién vive en esa casa, por qué está así, si es que vive alguien. Luego descubre quién vive ahí y se empieza como, no sé, la aventura de intentar entender por qué la gente llega a vivir de esa forma. No quiero adentrarme mucho en la trama porque es un libro super finito, pero sí, es un libro como de misterio. Pero pese a todo el misterio y todo, como la trama principal, hay una cosa que es super importante y que creo que Gabriela acertó al 100% en hacerlo en este libro. Es un libro pensado para niños. Entonces queremos educar a los niños en la literatura, en la escuela, en casa, obviamente. Queremos que los niños aprendan valores positivos. Y qué valor más positivo que el de generar empatía con el otro, del de ser amable con el otro y, sobre todo, de no guiarse por las apariencias, de no prejuzgar a la gente sin conocerla, sin conocer su historia. Y en este libro se habla de eso, se habla de no juzgar a la gente. Y creo que es un valor super positivo. Y la verdad, Gabriela, felicitaciones porque este libro es precioso, me gustó muchísimo. Habla de la amistad, de la familia, de la importancia de decir la verdad. Y no sé, creo que está cargado de valores muy positivos, que refuerzan, que hacen que los niños puedan reforzar su forma de pensar y de ser y de actuar. Entonces la verdad es que es un libro que me llegó muchísimo. Pese a la trama y que es un libro para niños, creo que está muy bien escrito, que está muy bien pensado. La historia es entretenida, se lee super rápido. Además, ya les digo, es un libro para niños. Aún así, me gustó muchísimo, lo disfruté. Y ya saben, yo siempre digo que la literatura en realidad no tiene edad. Podés leer algo más de adulto o podés leer algo más de niño y entenderlo completamente. O tener tus dudas, capaz, si sos muy joven y lees algo demasiado adulto. Pero la literatura no tiene edad. Y el hecho de que yo con 24 años haya disfrutado tanto de un libro que está pensado como para niños de escuela. Creo que eso habla muy bien. Primero de la autora, segundo de su historia y tercero de que la literatura no tiene edad. Ok, ¿a quién le recomiendo este libro? Creo que es un libro que deberían leerle a los niños o que los niños deberían leer. Sobre todo en esa edad, como cuando están en tercero, cuarto, quinto de escuela. Que empiezan a hacer preguntas y como que la personalidad del niño se empieza como a reforzar más. Es la edad en la que tenés que corregir si el niño tiene actitudes que no son. Y es la edad en la que tenés que reforzar las actitudes positivas. Y este libro es una forma maravillosa de hacerlo. Así que realmente se los recomiendo principalmente a padres o hermanos mayores. O si quieren regalarle algo a un niño que está en esa edad. Este libro es ideal para eso. Y si son mayores y quieren leerlo porque trabajan, yo que sé, en docencia. O porque simplemente como yo les da curiosidad y les gusta leer de todo. También se los mega recomiendo porque es una historia súper amena. Los personajes son graciosos. No sé, es muy linda. Y nada, les voy a decir el puntaje, si encuentro. Y este libro se llevó cuatro estrellas sobre cinco. Es un libro que, ya les digo, me gustó mucho la historia, me gustaron los personajes. Está escrito de forma sencilla para que los niños obviamente puedan entenderlo sin ninguna dificultad. Y nada, y si quieren regalar algo ahora que se viene Navidad, es literatura nacional, es un libro finito. O sea, es un regalo seguro. Y estoy 100% segura de que a los niños les va a gustar. Y nada, eso fue todo por mi reseña. Espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir al canal, que abajo tienen mis redes sociales. Y que subo videos cada cinco días. Y nos vemos acá en un nuevo video. Bye. Bye. Chau!